¡Ay, Dios mío, Joe! ¡Hay un hombre en el ala! Peter, no hay nadie en el ala. ¡Que sí, te lo juro! Peter, no digas tonterías. En serio, levanta la persiana. ¡Hay un hombre en el ala! ¡Ay, bien! Soy yo, el hombre en el ala. Peter, ¿cómo demonios te saliste? ¡Estás loco! ¡Vuelve al interior del avión! ¿Qué está pasando ahí atrás? ¡Estamos perdiendo altura! ¡Sujétense! ¡No sé si puedo salirme de esta! ¡Wow! Desde aquí todo se ve enorme y se acerca muy rápido.